¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Ruth, la primera receta, por favor, si querida. Señor, para el plan, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vamos a necesitar 200 gramos de torrón, medio litro de leche y media docena de huevos, más 120 gramos de azúcar y cantidad necesaria de caramelo líquido. Bueno, muy facilito. Yo ya tengo el molde acaramelado, ya lo hemos hecho un montón de veces, siempre con el azúcar, la calentamos y cuando ya está caliente, le agregamos. Hay veces que si le agregas un poquito de agua caliente, se va a hacer un caramelo líquido como el que vende mucho más fluido. Agua caliente por un lado. Muy bien, por otro, vamos con la mezcla del flan. Muy fácil, aquí tenemos el turrón que nos ha sobrado. ¿Qué significa el turrón, eh? Simplemente el turrón que nos ha sobrado, lo hacemos un poquito así, deshacerlo un poco. Menuzarlo. Sí, sobre todo eso. A mí me gusta encontrarme de vez en cuando trocitos. Pero, oye, que lo queremos totalmente mezclado, lo ponemos en una licuadora y muchísimo más fácil. De esta forma, bueno, pues de vez en cuando nos vamos a encontrar un poquito de turrón que también alegra un poquito, alegra un montón el turrón, eh. Así que le damos una vueltecita simplemente, ya lo tenemos bien y empezamos la mezcla. Seis huevos. Seis huevos, sí, señor. Y ahora vamos a desliar un poquito los huevos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta batir mucho, simplemente romper un poco los huevos sin hacer mucha espuma. Eso es lo fundamental en el flan. Luego, por supuesto, le agregamos un poquito de azúcar, Amparo. Que no queremos ponerle azúcar, no hay ningún problema. Edulcorante. Edulcorante. Eso ya... Cajé, ¿eh? Cajé, muy rico, sí, señor. Pero, ojo, qué amarga. Si te pasas, te lo pierdes con el edulcorante, eh. Así que desligamos un poco y le agregamos la leche. En este caso, es leche entera, es un flan tradicional de turrón, pero podríamos, como dices tú siempre, Amparo, hacerlo un poquito más light. Pues le podríamos poner un poquito de leche descremada. Claro, y siempre la leche... Vamos a agregarlo. Mirar, para que veas y no llevarnos el caramelo, lo que voy a hacer es apoyarme con la espátula. Entonces no se va a llevar el caramelo. Perfecto. Lo llenamos, ahí lo voy a repartir el posete que queda. Genial. ¿Y qué es lo importante aquí? Muy bien, esto hay que cocinarlo en el horno. 175, 180 grados. Baño María. Y fundamental que lo tapemos con papel de aluminio. Sí, tiene que ir con papel de aluminio. Sí, señor, porque si no, nos va a hacer postra. Entonces lo importante es esto, taparlo bien tapadito. Vas a poner agüita en tu... Amparo, claro que sí. Mira, abre el horno y enséñaselo, muéstraselo a la gente. Porque ya está. Ah, qué cuidado. Agua hirviendo. Otro de los trucos son esos, que el agua tiene que estar ya en el horno. ¿Cuánto tiempo antes de... Pues por lo menos un ratito para que se caliente. Aquí llevamos desde que ha empezado el programa. Híjole, una hora. Una horita, pero porque yo lo tenía a punto todo el rato. Pero en 15 minutitos, yo creo. Claro. Y dieta de aprovechamiento, ¿eh? Sí, señor. Receta de aprovechamiento, como dice Rubén Rodríguez. Ustedes bien pueden seguir comiendo. Claro. La verdad, yo ya no puedo más. Yo ya me... Yo ya basta ya. Y si... Lo que pasa, yo tengo la bicicleta, tengo la... Paro Velázquez nos decía el jueves 31 en la cocina. No, no hay que cuidar si ya es fin de año. Y qué rápido cambió el... Eh, a que sí, Rubén, ¿eh? Es que ya me fui todito. Ayer comí, no tenía hambre y seguía tomando helado. Me fui a comer asado a lo de mi padre y no me gustó. ¿Por qué? No, era la carne. Me quedé con hambre. Ayer me fui a comprar empanada de estrogonoz. ¡Uh! Empanada de estrogonoz. Me lo voy a apuntar ese. Qué rico, ¿no? Hay que hacer eso. Empanada de estrogonoz. Después le metí... Después, enseguidita, media luna dulce de leche. No, no, yo ya basta. Claro, o sea, comes eso el fin de semana y luego vienes aquí pidiendo... Y por eso, va hasta ya. Muy bien. Tenemos aluminio, lo hemos puesto en el molde, por supuesto, acaramelado. Lo hemos llevado al baño María, lo ha enseñado Amparo, que la bandejita ya tenía agua. Siempre, en vez de llenar la bandeja en la canilla y llevárnosla hasta el horno, siempre lo importante es tener una jarrita que vamos a llenar con un poquito de agua. Entonces, mira, Rubén, yo aquí tengo esta jarrita con agua. Directamente, ¿qué hace falta? Me vengo aquí y le agrego un poquito de agua. No saco la bandeja, sino que la bandeja continúa en el horno y yo le agrego el agua con una jarra. Este es un truco tonto, pero hay mucha gente que se lo lleva, vuelve a llenar... Bueno, juezlo, te lo aseguro. ¿Pero qué necesitamos, Rubén? Pasta con pesto de espinacas. Vamos a necesitar un paquete de pasta corta, sal, pimienta y aceite. Para el pesto, atención, 200 gramos de espinacas y un limón. Esto puede ser opcional. Además, un diente de ajo, 50 gramos de nueces, 100 gramos de parmesano y aceite de oliva en cantidad necesaria. Bueno, Ampa, ahí te doy el truco, ahí te he dado el truco, el poquito de limón, porque generalmente el pesto no lleva limón. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle unas gotitas de limón y como que va a matar un poquito el amargor de la espinaca. ¡Qué loco eso, Dani! Bueno, mientras tanto, doña, vos anda, conseguime el limón, las espinacas, si es que no tenés... Nueces, maní, almendras, lo que sea. En la cocina ya vamos a empezar con la segunda receta. Por favor, el pesto. Sí, señor, es el pesto de espina. ¡Cá, dime, Amparo! Esto que veo acá es aquí con polvo. No, es un diente de ajo que yo lo he cortado ya. Ah, Dani, pero está bien cortado. Muy bien, ¿cómo empezamos la receta? Pues esto es tan rápido que lo que vamos a hacer es ponerle sal al agua, Dani. Y ahora te voy a dar... Mira qué bien de sal hay que ponerle. Y luego le ponemos el paquete. ¿Y tú qué tienes, Dani? Porque ya está hirviendo, ¿verdad? Ya está hirviendo, así que el paquete de pastanita para adentro. Agua hirviendo, sí, señor, es importante. Y ahí utilizamos el kífaro, que bueno, tiene agujerito, entonces el pesto se le va a quedar por dentro. Muy fácil. El pesto de espinacas, en este caso. Tenemos espinaca... Me prometes que no va a salir amargo. ¿Vas a probarlo? ¿Vas a alucinar? Habitualmente se pone albahaca, ¿verdad? Sí, efectivamente, incluso podríamos ponerle mitad y mitad. Albahaca, mitad y mitad de espinaca. Yo en este caso, para que quede más potente, solo espinaca. Lo voy a hacer en dos, porque si no, no me va a caber. Y así de fácil. Te pones el limón también. Le vamos a poner, efectivamente, mitad de ajo, porque lo voy a hacer en dos. Un limoncito, la mitad de un limón. Pero no va a ser muy ácido todo. Bueno, vamos a probar. No, en teoría no, pero vamos a probar, ¿eh? Vamos a probar. Luego le vamos a agregar unas nuececitas. Si tenemos una licuadora, no hay ningún problema, lo podríamos hacer todo directamente. Y va a quedar bien. Yo en este caso, mixer. Y si no, podría ser también en un morterito, ¿eh? Un poquito de sal. Siempre tiene que llevar un chiqui de sal. El parmesano, como va en polvo, lo voy a agregar al final. ¿De acuerdo? Si fuera rallado, sí que lo agregaría ahora. Y le vamos a agregar también un buen chorretón de aceite de oliva. ¿Que no tenemos aceite de oliva? Pues bueno, aceite neutro. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ir poquito a poquito batiendo. Así de fácil y rápido. Así de fácil y rápido. Danita, una pregunta. Con cura, ¿tú también se puede hacer o no? Bien, podríamos hacer un pesto de cilantro. Pero ahí yo sí que te aconsejo que sí o sí pongas mitad de albahaca o un poquito de cilantro. ¿Por qué, Dani? Porque el cilantro es muy, muy invasivo. Yo amo el cilantro. Yo también, la verdad es que sí. Pero sería demasiado invasivo, yo creo. Pero bueno, como siempre decimos, para gustos, colores. Es que me llama la atención que es muy parecida a la hoja de la espinaca a la de la albahaca. ¿Has visto? Sí. No, ¿sabes a qué? A la rúcula. Y también, sí señor. Para mí que el más al de la rúcula le parece. A ver, agarramos una hoja. A ver, yo ya me puse a ajustar. Dale, dale. No, no, no. A ver, esta más chica. Ahí estamos. ¿Sabes en qué se diferencia? Con la albahaca es diferente porque la albahaca es más puntiaguda. Efectivamente. Con la rúcula sí. Solamente, ¿sabes cómo yo disierno? A veces, ¿viste que a veces están todos mezclados en eso? Es un poquito más corta la... Yo tengo que leer el cartelito. ¿La hojita o el palito? Si no está el cartelito, si no está el cartelito, yo me pierdo. No, y por eso, justamente, para evitar esas confusiones en la... Esto que estamos usando, la espinaca es más cortita que la rúcula. Y ya que la espinaca es parecida a la selga, ¿se puede usar la selga en vez de la espinaca o ya no? ¿Sabes lo que pasa? A ver, podríamos hacerlo, pero... Tiene el tallo más gordo. Sí, va a quedar más vasta, ¿eh? Pero aparte, es muy amargo. Esto sí amargo, ¿sabes? La espinaca es más fina. En este caso, pero bueno, también podríamos hacerlo siempre mezclando, pues poniendo un poquito de albahaca y luego otro poquito. Sería distorsionar mucho la rocina. Bueno, para gustos colores, pero me das buena idea que el próximo día puedo traer un pesto de acelga y ya está. Incluso podríamos blanquearlo. Vamos a nomás primero por las dudas en tu casa. No, no pasa nada. Podríamos blanquearlo y va a quedar bien. ¿Qué es blanquearlo? Cocerlo un poquito, lo ponemos en agua fría y le vamos a quitar un poco del amargor. ¿Qué tal siempre es esta semana? Sí se puede. No sé si le hiciste todo tu menú semanal. Sí. Marta de acelga. Siempre está bueno volver a rememorar un poquito, a ser diferente. Pues yo cuando hago siempre es así, finita. A mí me gustan esas gordas. Gruesas, claro. Sí, sí, sí. Acá generalmente se hace gorda y le ponen huevo duro adentro. Sí, sí. En las tartas. Esa sería la pascualina típica, efectivamente, que lleva espinaca y huevo cocido. Pero claro que sí, yo la voy a apuntar y la semana que viene lo vas a tener sin ningún tipo de problema, Amparo. Podemos hacer cada semana una tarta. Estaría bien, incluso se viene un festival de tartas. Amor. Igual lo podemos hacer este viernes, incluso Lourdes me está diciendo que sí. Festival de tartas. Festival de tartas. Festival de tartas. Hace un festival de pescado desde el 11, que yo me voy de vacaciones. Ah, qué... Como fruto de mar y pescado, por favor. Ruth se va de vacaciones también, ¿o qué? Porque os vais a poner de acuerdo, porque mira que Ruth tampoco soporta el pescado, ¿eh? ¿En serio? Sí, Ruth no le gusta. Es tan bueno para la salud. El omega. Hay que tomar cápsulas de omega para suplantar. Bueno, muy bien, ya tenemos el pesto terminado. Mirad cómo queda. Tiene que quedar espesito, ¿eh? No tiene que quedar muy líquido, sino que queda como un puré. ¿Te das cuenta? Ahí ese es el pesto auténtico. Ahora... Más pastanos. Más pastanos. Muy bien. ¿Cómo vamos de pastanita, Sani? Ah, todavía no flotó y tiene que estar siete a ocho minutos. Muy bien, efectivamente. ¿Y le hemos dado una vueltecita? No, le voy a dar. Ah, porque si no se va a pegar todo, ¿eh? Ah, esa parte no sabía. Ahí, le damos una vueltecita. Y ya lo tenemos. Muy fácil. Como siempre, pastanita lo tenemos todos los días aquí en Vive la Vida. Y luego, por supuesto, tenemos el flan también en el horno, que lleva ya aproximadamente una horita. En breve va a estar, lo voy a desmoldar. Es ideal el flan, siempre dejarlo un poco que repose, incluso de un día para otro queda muy rico. Con el turrón que sobró. Efectivamente. Y algo con el pan dulce también tenés que enseñarnos. Mañana tenemos una receta con el pan dulce. Está terminado, mira, está tan caliente. Ya sabes que se le derrite el chantillí a Dalí. Yo pongo la crema y hay que dejar reposar. Acordaros. ¿Qué se hace? Ya, qué rico. Y el turrón está enlameado ahí. Por supuesto, claro que sí. Bueno, hoy hemos hecho este flan, este flan de turrón, receta de aprovechamiento. Y por supuesto, no lleva azúcar. Y por supuesto, este pesto es crema de leche montada solo. Mira, es bastante conciso hasta el pesto, ¿verdad? Sí, ahí estamos. No, es tan jugoso. No, está bastante rico. Se ve rico. Lo que pasa es que al estar mucho tiempo, se seca. Dale, dale duro. No, pero dale. Carlitos, que se note ahí. A los costados. Ahí, muy bien. ¿Tiene ahí? Ay, hijo de pastelera. Ya está, ¿cómo lo abre ahí? Mira. Es mucho una serpiente. Es un ñoqui. Mira, un ñoqui. Arruinaste el plato. Nada, dale. Bueno, mañana. ¡Amen! ¡Amen! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!